Entonces, vamos a continuar con el tema de la unidad 1. Nosotros estamos viendo la parte de legislación económica y financiera. Los temas que vamos a trabajar hoy día son los sistemas económicos, la planificación económica y sus tipos como elementos del derecho económico. El objetivo que se cubre es aprender las definiciones básicas del derecho económico, su importancia en el pensamiento económico, así como la intervención del Estado en los diferentes mercados y su relación con la legislación. Había una tarea que nosotros habíamos definido para esta sesión, que era el que tenían que hacer un debate. Y ustedes en el aula virtual debieron haber encontrado un escenario en donde les piden que conformen dos grupos. Entonces, ustedes ya se organizaron. Si me equivoco, en la semana pasada me habían dicho que ya tenían asignados los grupos y que en cada grupo iba a escoger un tema. El uno tenía que hablar acerca de si estaba a favor o el otro grupo a ver si estaba en contra de lo que era la seguridad ciudadana. Entonces, tenían que armar los argumentos. Esa era la tarea. Tenían que armar los argumentos. Y una vez que presentaban los argumentos, para la siguiente semana era el debate. Entonces, el debate, ustedes lo van a... Se había dado una instrucción que ustedes lo iban a hacer, lo iban a grabar. Y eso lo iban a enviar el archivo. El archivo de la grabación le iban a enviar por el presidente de curso, el presidente o la presidenta de curso. No sé cuál mismo es el presidente. Todavía estoy un poco confuso de quién mismo es el presidente en el curso. Entonces, el presidente o la presidenta me envía el archivo del video para cargarlo en el canal y de ahí se asigna la tarea. O sea, de ahí ustedes ya pueden subir la tarea. Entonces, eso para ese taller. Y para hoy día estaba previsto otro taller, pero bueno, vamos primero a continuar con la clase. Entonces, tenemos esa tarea que la van a terminar. Vamos con lo que es sistemas económicos. Una pregunta, disculpe. Sí, mía. Ya, justamente, una pregunta. Es que lo que pasa es que nosotros ya realizamos el debate y pusimos con la conclusión y abajo el link. Todos subimos esa asignación. De esa asignación usted hablaba. Ah, ya la cargaron. Ya igual, sí. Sí, ya la cargamos, sí. Con la conclusión y abajo le pusimos cada uno el link. Ah, ya. Entonces, con todo... Del video, sí. Ya, páseme el... Que el presidente de curso, o la presidenta de curso, me pase por... Por WhatsApp me lo puede pasar, no hay problema. Ya, ya, ya se lo envió. O me lo envía el correo electrónico. Usted es Fiorella, ¿no? Ya, ok. Sí, Fiorella. Ya, listo. Ya, entonces, ya tienen la actividad en buena hora. Entonces, vamos con el contenido de la clase del día de hoy. Estamos viendo con lo que son los sistemas económicos. A ver, señorita Erika, ayúdenos con la lectura, por favor. Buenas tardes, economista. Bueno, sistema económico. Definición. Aquel conjunto de relaciones, reglas e instituciones que caracterizan el funcionamiento económico de un país y que instrumentan las medidas que son necesarias tomar a alcanzar los objetivos prefijados. Listo. Entonces, ahí tenemos lo que es un sistema económico, ¿no? Recuerden la parte, en la definición sistema, es un conjunto que reúne diferentes componentes. Cuando hablamos del sistema económico, nos estamos refiriendo a todos los entes que participan en la economía como tal. Entonces, cuando hablamos de sistemas económicos, vamos a referirnos a algunos elementos. Son tres elementos. Entonces, Alex Villalba, ayúdanos con la lectura, Alex. Alex. Ayúdanos con la lectura. Ah, usted es Alexandra. Reponga bien su nombre. Alexandra. Ayúdanos con la lectura, por favor. Elementos del sistema económico. Ah, reserva de recursos. Mismos que estaban constituidos por los recursos humanos y los recursos patrimoniales. Los primeros alcanzaban a la población económicamente activa y la capacidad empresarial, mientras los segundos alcanzaban al capital, las reservas naturales y la capacidad tecnológica. B. Empresa SA. Que corresponde al complejo de unidades de producción. C. Instituciones en el orden económico, jurídico, político y social. Ya, listo. Gracias. Entonces, ¿quiénes conforman el elemento, el sistema económico? Prácticamente son todos los que participan en una actividad productiva. Tenemos la reserva de los recursos. Recuerden que cuando estamos hablando de lo que es derecho, en el derecho se habla de lo que es la parte de la legislación, la parte legal, y se consideran dentro del derecho los patrimonios que posee el Estado. Entonces, por eso hablamos del, que están constituidos por los recursos humanos y los recursos patrimoniales, que todos son los, todos estos son los elementos que se, que se norman de cómo se deben utilizar y cómo deben elaborarse. Por ejemplo, tenemos en la parte productiva, tenemos el, las personas que elaboramos, tenemos un código laboral que nos regula cómo tenemos que realizar nuestras actividades productivas. Tenemos los bienes forestales, por ejemplo, en los recursos forestales hay una, una legislación que te indica de qué manera puedes utilizar los recursos forestales, así como los recursos agrícolas, en fin. Todos los bienes, los bienes que se poseen. Entonces, eso es parte del elemento del sistema económico. A las empresas, prácticamente nosotros nos referimos de, de empresas de que son todas aquellas, que tienen personería jurídica, por lo tanto están representadas por, por una persona. Acuérdense que cuando ustedes van a realizar una actividad económica, lo primerito que les piden es que presenten una factura cada vez que van a hacer un pago. Y ustedes, para poder emitir una factura, les van a pedir que saquen un RUG. Así sean como persona natural, les van a pedir que saquen un RUG. ¿Por qué? Porque con ese RUG, ustedes, bajo la definición del Estado, pasan a convertirse en una persona, en una empresa de una persona que tiene un régimen especial. Entonces, por lo tanto, eso es parte del componente del sistema económico. Acuérdense, recuerden que dentro de lo que es la, el, la definición del Estado, las personas, dentro de la economía, se dedican al consumo. Las empresas son las que se dedican a generar producción. Y de ahí tenemos las instituciones de orden público, como son las de orden económico, jurídico, político y social, que son los que disponen la forma y el proceder de los elementos del sistema económico. Entonces, estos son los tres grandes elementos que comprenden los sistemas económicos. Vamos a ver un poco acerca de, de los tipos de posturas. Estos elementos, perdón, estos elementos ustedes ya los han estudiado anteriormente, cuando vieron la materia del desarrollo del pensamiento económico. Aquí los vamos un poco a retomar, los vamos un poco a considerar, de lo que era el sistema liberal, el sistema neoliberal, que son posturas, ¿no?, de, de cómo se debe llevar a cabo el manejo de una economía. Entonces, de acuerdo a esto, van a ser la toma de decisiones y, y el manejo de, de la parte legislativa. Entonces, me va a ayudar con la lectura, a ver. Dayana, ayúdenos con la lectura, por favor. Ya, sí, ayúdenos con la lectura, Dayana, por favor. Sistema liberal o de economía de mercado. Producir lo que el mercado demande por medio de las empresas privadas destinadas a consumidores que tengan poder de compra. La organización de los elementos o factores de la producción o el desarrollo se centra fundamentalmente en la empresa. Esta une y potencia los recursos naturales, humanos y de capital, para producir riqueza. La libre iniciativa y la actividad particular en el campo económico, único, límite y el desarrollo, el derecho de los demás. Ya, continúa usted mismo, por favor. El Estado debe limitarse a garantizar el libre y el fluido de desenvolvimiento de la iniciativa y de la actividad económica privada a evitar y resolver conflictos. La oferta, la demanda de bienes y servicios, los precios, las variables macroeconómicas fundamentales, los salarios, los intereses, el tipo de cambio, son determinados para la fuerza del mercado. Cada individuo, al desarrollar actividades económicas, busca su propio beneficio. Las tendencias y orientaciones del desenvolvimiento económico deben reflejar los requerimientos del mercado. Ya, listo, gracias. Entonces, aquí, como ustedes pueden observar, si recordamos un poquito, cuando veían la materia, la historia del pensamiento económico, ustedes estudiaban allí las distintas posturas que existen en una economía. Entonces, teníamos el pensamiento liberal. El pensamiento liberal prácticamente establece de que los mercados tienen una característica de tal naturaleza o de tal comportamiento que se van a ajustar automáticamente y donde el Estado muy poco va a decidir intervenir. O sea, el sistema liberal lo que dice es que el Estado participe lo menos posible. Entonces, de acuerdo a esto, obviamente, si ahí estamos hablando de que hay algún gobierno que tiene una postura más de tipo liberal, obviamente va a ser un tipo de legislaciones o normativa en la cual actúa lo menos posible o interviene lo menos posible con respecto al comportamiento del mercado. El mercado prácticamente se desempeña solo, ¿no? Entonces, esto es una postura que es importante entenderlo porque no van a ser los mismos tipos de leyes en una nación que tiene una postura liberal o que tiene otro tipo de leyes que tienen en un país con un tipo neoliberal o más de tipo keynesiano o cualquier otro tipo de economía. Entonces, aquí lo que les mencionaba, el Estado restringe al mínimo su participación. O sea, si no interviene. Eso es una postura de tipo neoliberal que aquí se hace acotación a estos elementos. Cada individuo al desarrollar actividades económicas busca su propio beneficio. Recuerden que aquí una de las características es que el capital va a producir los bienes que las personas pueden pagar. No necesariamente lo que necesitan, sino lo que pueden pagar. Producen para los que pueden comprar. Esa es esa postura, ¿no? Sigamos viendo los otros sistemas. Este es el extremo opuesto. Mientras que el uno dice, no, el Estado no interviene para nada, este sistema colectivista, que se lo conoce como un tipo comunista, ya es el otro extremo de la moneda, en el cual el Estado interviene en todo. Entonces, vamos a ver un poco acerca de esto y nos va a ayudar con la lectura Yolanda. Señorita Yolanda Villa. Ya. Los elementos y factores de la producción son organizados exclusivamente por el Estado. Los particulares no pueden ser dueños de medios de producción. El Estado se reserva el dominio sobre ellos. La producción se genera por las empresas estatales. A lo previsto en planes generales de desarrollo determinados por el Estado. El Estado determina la oferta, la demanda, los salarios. Continúe. Las utilidades de la actividad económica se distribuyen equitativamente entre toda la colectividad, buscando de un lado el mayor suministro de servicios y de otro el robustecimiento del aparato productivo que pertenece a la comunidad. El derecho público cubre todas las actividades de la sociedad y de los individuos. Derecho público y derecho económico. Sí, se identifican casi totalmente. Ya, listo. Gracias. Ustedes pueden ver de que esto prácticamente es la postura extrema. Uno dice el Estado no interviene para nada, la economía se tiene que ajustar sola, los mecanismos de cada de cada individuo tienen que regirse a las leyes del mercado. Entonces, eso es lo que nosotros veíamos o aprendíamos cuando estudiamos materias previas, ¿no? Entonces, esto es importante conocer por el tema de las características que se pueden encontrar en un Estado. Es los sistemas colectivistas, ¿no? El sistema neoliberal prácticamente el gobierno no interviene, en cambio el sistema colectivista es lo contrario, el gobierno se encuentra metido en todo aspecto. Y tenemos otro sistema que podría ser un sistema un poco más neutro. en el cual se llama Economía Social del Mercado. Aquí vamos a ver que en este tipo de estructura o de pensamiento de cómo se debe gestionar los recursos públicos, se dice que hay libertad para que las empresas puedan generar producción, pero tienen cierto límite. Entonces, vamos a profundizar un poquito más acerca de esto. A ver, señorita Kerr, le ayúdenos con la lectura, la Kerri Lilibet. Buenas tardes. Economía Social de Mercado. La recompensa de la producción eficiente no es únicamente el lucro personal, el Estado pone límites a las utilidades privadas. La actividad económica se rige fundamentalmente por los requerimientos del mercado, impulsar actividades productivas en todo el territorio nacional. Los factores de producción son organizados por la empresa privada en forma general y también por el Estado de modo subsidiario. listo. Entonces, a ver, seguimos. Entonces, ahí tenemos esas tres posturas de pensamiento económico, ¿no? Obviamente, existen muchas posturas más. Aquí hemos mencionado las más básicas, por decirlo así. Existen posturas un poco intermedias entre ambos aspectos, ¿no? Vamos a continuar. Vamos ahora con los tipos de planificación y los roles que el Estado trabaja en la economía. Ustedes saben que de manera privada siempre uno tiene que planificarse, ¿no? Ustedes, por ejemplo, para entrar a la universidad saben que hay una planificación. Dicen, bueno, ustedes en el primer semestre, o el primer quimestre, porque en realidad son quimestres, en el primer ciclo van a haber una materia, un determinado grupo de materia, cada materia va a tener un determinado número de horas, van a haber un determinado número de semanas, donde van a ser una determinada cantidad de actividades y, en fin, y así todo está organizado. Entonces, nosotros, el Estado, de igual manera, tiene que organizarse y de acuerdo al tipo de organización va a depender mucho las políticas que determine y esto tiene que ver también con el tipo de pensamiento económico que tengan. Eso es importante tener en cuenta de cuando se habla del derecho económico. El derecho económico para un país que tiene una postura más liberal va a ser muy diferente de un país que tiene una postura más conservadora o de tipo más socialista o de tipo comunista. Entonces, las posturas van a ser muy diferentes y, en función de eso, obviamente, que la legislación va a variar de manera importante. Entonces, vamos a ver los tipos de planificaciones que normalmente se encuentran en el mundo. Joffrey, ayúdenos con la lectura, por favor. Joffrey Wilmer. Ya, buenas tardes. Buenas tardes. Dice, tipo de planificación en los roles del Estado de la economía. La planificación imperativa. Los responsables de la producción ¿Sí me escuchan? Y de las inversiones deben acogerse necesariamente a las prescripciones de plan que, en definitiva, obligan a todos los habitantes del país. Modelo de planificación imperativa u obligatoria. Ejemplo, la soviética. En la planificación indicativa o flexible. Deja a la mayoría de los centros de decisión económica la libertad de acomodarse a los objetivos del plan. El gobierno induce a las empresas o a los sujetos económicos adherirse al plan y, en contrapartida, les otorga una serie de beneficios. El plan suele ser obligatorio para las entidades de gobierno o a los que los conforman el sector público e indicativo para el sector privado. Listo, gracias. Entonces, miren, aquí vemos dos escenarios. El imperativo que se hace referencia aquí ponen en ejemplo a la parte soviética en donde de acuerdo al modelo en la parte la parte de la planificación imperativa está más más relacionado a los tipos de economías con una postura más de carácter socialista o inclusive de carácter comunista, ¿no? Entonces, ya son posturas de los gobiernos de turno. En cambio, por otro lado, tenemos una aplicación indicativa o flexible. Ya se refiere a una postura más liberal o neoliberal ya son posturas más extremas en las cuales el gobierno como les dije anteriormente interviene muy poco en las actividades mercantiles. Prácticamente existen proyectos en la cual el gobierno decide incorporar la parte privada pero de manera optativa cuando la planificación es imperativa. Por ejemplo, tenemos ahora el tema de la vacunación que dice todos tienen que vacunarse pero habrá cubo para los que alcancen. No creo que no hay suficientes vacunas para todos. Tenemos el tema de las clases virtuales en donde dicen, bueno, ya estamos regresando a clases presenciales pero es optativo para, es opcional más o menos para los estudiantes. Entonces, todo eso estamos nosotros se puede ver para la parte privada es optativa en cambio para el sector público se vuelve un poco más mandante. Tenemos, ahora vamos a reforzar los conceptos que nos da la Constitución respecto a lo que es un sistema económico. Vamos con el artículo 283. ¿Me ayudas? Fiorella leyendo el artículo 283 de la Constitución. Ya, bueno, de la Constitución. El sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, estado y mercado en armonía con la naturaleza y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. Gracias. Listo, gracias Fiorella. Entonces miren, miren lo que la Constitución busca de alguna manera que haya un equilibrio entre la parte humana con la parte natural. Sí, prácticamente es una economía en donde dice tú puedes realizar actividades de mercado pero tienes que respetar a los derechos humanos, es decir, ninguna actividad económica puede estar por encima de los derechos de las personas. Eso es lo que establece la Constitución elaborada en el 2008 si no me equivoco. Entonces estos son los o 2018 perdón. Entonces estos son los elementos que habla y que hay que tenerlos presentes porque cuando vamos a realizar alguna actividad económica o sea, tener presente de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer porque si nos enmarcamos recuerden esta parte de que si nosotros hacemos algo que la ley lo prohíbe caemos en un delito. ¿Sí? Eso es muy importante que se si hacemos algo que dice en un reglamento caemos en una contravención. Si la ley dice que no se puede vender me voy a inventar no se puede vender naranjas en la calle y vendes en la calle estás cayendo en un delito. Entonces ahí viene un tipo de sanción. Las sanciones pueden ir desde una multa hasta la prisión en la parte más exagerada. Entonces eso hay que tener muy en cuenta con respecto a las leyes y ninguna ley puede estar por encima de la constitución. Entonces cuando ustedes vayan a realizar alguna actividad económica recuerden que no puede estar en las cosas o en los negocios sobre las personas y eso está amparado en la constitución. Vamos a ver qué nos menciona el artículo trescientos trece. ¿Me ayudas con la lectura? A ver Joana Joana Carolina ayúdanos con la lectura por favor. Artículo trescientos trece. Artículo trescientos trece de la constitución. El sistema económico se integra se integrada por las formas de organización económica pública privada mixta popular y solidaria. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo a la ley e incluirá a los sectores cooperativistas asociativos y comunitarios. Listo, gracias. Miren, aquí en esta partecita nos está mostrando de cómo la constitución nos permite asociarnos. Es decir, nosotros podemos realizar actividades económicas de tipo privada podemos asociarnos de manera popular, es decir, en personas que tienen pocos recursos dicen, bueno, nosotros nos vamos a asociar y vamos a crear la asociación X o la asociación ABC en la cual se va a dedicar a vender qué sé yo bisutería, algún tipo de bisutería simple que haga, ¿no? Entonces, eso lo permite la ley y de hecho este tipo de asociaciones están respaldadas por el gobierno de manera que si quieren realizar algún tipo de actividad las empresas públicas y así como las empresas privadas tienen la obligación de permitir que se den este tipo de actividades amparadas en el tema de la constitución. Por eso es importante conocer qué es lo que dice la legislación porque en función de eso uno puede realizar algún tipo de emprendimiento, algún tipo de actividad. Ya a ver, aquí, hasta ahí era el tema de ahí venía el debate que ya habíamos trabajado que esta es la siguiente actividad. Comprender y aplicar las definiciones básicas del derecho económico, su importancia en el pensamiento económico, así como la intervención del Estado en los diferentes mercados y la relación con la legislación. Este taller ya habíamos visto que ustedes ya inclusive ya se habían mencionado, ¿no? ¿Ya? Esto es con respecto a la tarea. ¿Ya? ¿Hasta allí alguna pregunta? Entonces nos... No, ninguna. Ya, entonces nos vamos, se nos está acabando el tiempo, reiniciamos la sesión y nos volvemos a conectar. Antes de esto voy a tomar, voy tomando asistencia y van saliendo de la sesión, ¿ya? Para ir ganando tiempo. Entonces déjenme abrir el archivito de Excel. Voy tomando asistencia y... Déjenme ocultar esto que no... Ocultar. ¿Ya? Entonces... Karina Arteaga. ¿Karina? ¿No está Karina? Creo que me escribió algo. Ahí se comienzan a conectar. A ver, José Barona, Barahona, perdón. Presente. ¿No? Fiorella Bustamantes. Presente. Buenas tardes, Fiorella. Rosa Cantos. Es la que tenía el problema del internet. No sé si ahorita todavía no le llega. Ya, bueno, vamos a ponerle. Priscila Cheme. Presente. Buenas tardes, Priscila. Erika Hualpa. Erika. Ana Jara. Ana. ¿Dónde está Ana? María Macías. Presente. Buenas tardes. ¿Bian Namora? Presente. ¿No? Dayana Riera. Dayana. ¿Dónde está Dayana? ¿Jofre Rivera? Presente. Buenas tardes. ¿Kerly Roca? Presente. ¿No? ¿Kevin Rosado? Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Kevin. Dayana Vásquez. Presente. Yolanda Villa. Presente. Pamela Villalta. Presente. Y Joana Zambrano. Buenas. Con mi amistad, disculpas que no podía prender el micrófono y no pude contestar. Ya, ¿ustedes? ¿Ustedes? Hualpa. Hualpa, señorita Hualpa. Erika. Erika Hualpa, ¿no? Sí. Listo, ya le regreso. ¿Ya? Zambrano se está aquí, pero. ¿Sí está? Ya. No le escuchaba. ¿Alguien más? Ya, entonces, cerramos, reiniciamos la sesión, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.